Así es, ¿qué tal? Muchas gracias. Me encuentro fuera de lo que es la Iglesia de la Santa Cruz, en el municipio de Ciudad Madero, aquí en la Colonia Unidad Nacional. Una lamentable desgracia. Hoy al filo de las 2, 2.20 de la tarde, ocurrió todo lo que ustedes están viendo prácticamente en pantalla. Se desplomó el techo o la techumbre de este centro, de esta iglesia, quedando atrapadas alrededor de 30 personas, entre niños, entre personas de la tercera edad. Hasta el momento se puede confirmar 5 personas que han fallecido. Aquí fuera, pues ustedes pueden observar, se encuentran las ambulancias, se encuentran grupos voluntarios, grupos de protección civil. Acaba de arribar el secretario de Salud en el Estado. Acaba de arribar, pues también el diputado federal, Erasmo González Robledo. Y se habla de que también el representante de la Secretaría General de Gobierno estará aquí. También el presidente municipal de Madero, Adriano Seguera Kerrion, ya hizo también su arribo, señalando que no van a cesar. En dar ayuda. Es importante destacar todo el apoyo humanitario que ha llegado hasta este momento. La gente ha estado entregando desde cobertores, desde botellas de agua, ayuda con altavoces. Han estado llamando a familiares de algunas de las personas que todavía se encuentran bajo los escombros. Perros rescatistas. En fin, la temática es ayuda. Ayudar, sacar de los escombros a quienes todavía ahí puedan permanecer y guardar silencio cuando se nos marque. Guardar silencio a fin de escuchar, pues, algo dentro de los escombros y poder proceder a realizar el salvamento de la persona que se encuentra ahí. De momento, este es el panorama muy lamentable, muy incierto. Las horas transcurren. Ya pidieron algunas lámparas y también otro tipo de ayuda por parte de la comunidad. Han estado yendo y viniendo los ciudadanos porque son una parte activa y hay que decirlo fundamental. Mientras el grupo de rescatistas permanece al interior de este derrumbado centro, de esta derrumbada iglesia que es la Iglesia de Santa Cruz, aquí en el municipio de Ciudad Madero, estaremos muy al pendiente. Y sí recomendarle de favor, las áreas circunvecinas a esta iglesia están completamente colapsadas. Si ya no tiene usted nada que venir desde el sur de Tamaulipas, por favor, no venga, porque prácticamente se requiere que esto esté completamente libre para el paso de ambulancias en su momento para poder llevar a los diferentes hospitales a los heridos. Es mi reporte.